Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde el codiciado Acapulco de Juárez en el Estado de Guerrero, México Enfrascados en el emocionante entorno electoral de Dimes y Directes donde según muchas encuestas Andrés Manuel López Obrador pareciera inalcanzable para José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala Resulta que 125 millones de mexicanos como que no se percatan del peligro al norte de México en las fronteras de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California con Texas, Nuevo México, Arizona y California Sin abundar en datos históricos de dos guerras con los Estados Unidos de Norteamérica cuando le quitaron medio territorio a México en uno de los mandatos de Santana e invadieron Veracruz en la época de Veneciano Carranza debemos poner atención y tener precaución con lo que las puntadas de Mr. Donald Trump pudieran provocar la obstinación xenofóbica del presidente de los USA y su odio a todo lo mexicano pretende militarizar la frontera no hace a que millones de paisanos hambrientos los invadan porque su faraónico muro aún no lo termina afectó siempre el imperio yanqui a propiciar revoluciones y golpes de estado donde quiera que ellos estimen que la democracia está peligrosa no dudarían en enviar sus tropas a capturar no dudarían en el mundo como desde cuando lo advirtió Trump pero a partir de julio a cazar el tigre de que AMLO habló en Acapulco si es que le hacen chanchullo de nuevo en las elecciones pero todo eso sería el disfraz pues lo que más les interesa en el fondo es meterse a controlar la siembra, producción, cultivo, trasiego y procesamiento de drogas derivadas de la marihuana y la amapola negociazo de miles de millones de dólares en el territorio de Teosán y muy menor aquí donde se derrama sangre y los ganones sean los mafiosos que las transportan y los políticos que los apadrinan desde las alcaldías diputaciones, senadurías, gubernaturas, secretarías de estado y quizá más arriba en ese entorno Guerrero es de los estados más afectados con jugadas tan sofisticadas como que jerarcas del clero no sólo asomen las narices sino que se quieran convertir en interlocutores con los capos regionales lo que de ninguna manera pudieran aceptar el gobernador Héctor Astudillo Flores ni el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida pero el obispo Salvador Rangel Mendoza se anda metiendo entre las patas de los caballos y si resultara ejecutado generaría un grave problema político para la estabilidad guerrerense y detonante de más líos mediáticos todavía para el presidente Enrique Peña Nieto en el turbulento tramo final de su mandato por cierto y es pertinente recordar que en 1994 cuando asesinaron al candidato presidencial del priista Colosio y tres meses antes el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró la guerra al gobierno mexicano y mandaron a Manuel Camacho Solís que anhelaba la candidatura sustituta como comisionado para la paz y reconciliación en Chiapas se reunieron las condiciones constitucionales para decretar la suspensión de las elecciones y la extensión del mandato de Salinas consecuentemente pero en Bucareli se opuso férreamente a la maniobra el doctor Jorge Carpizo Magrebro En mayo de 1993 fue asesinado el Cardenal Posadas en Guadalajara por andar conspirando a una nueva revolución en caso de que repitieran el chanchullo electo herrero en el 94 al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas que después le quitarían López Obrador y Los Chuchos o si intentaban extender el periodo de Salinas 24 años después y ocupando la misma oficina de su ex jefe Carpizo en Bucareli Alfonso Navarrete Prida le pudiera tocar vivir situaciones muy parecidas sobre todo si las ocurrencias de Donald Trump nos acercan a un conflicto bélico en la frontera norte de México En el conflicto guerrerense actual hay algo muy simple que no les conviene ver la singular especie de autoridad moral del clero con los comerciantes clandestinos de drogas excesivamente creyentes y fanáticos que suelen recurrir a la confesión con ministros de culto porque saben que ellos tienen prohibido revelar secretos de confesión pero entonces atesoran información muy estratégica muy valiosa de las complicidades entre políticos que protegen a narcos y eso les incomoda sobremanera en fin hay en el Congreso un congelado proyecto de reformar el plan seccional adecenal y sorpresas nos da la vida no sé a qué suspendan las elecciones con algún pretexto pero eso mejor chito perrito les comparto con mucho gusto un fragmento del Arsenal de Don Francisco Garfias en mi preferido excelencia Trumpada a Donald o retórica pura esto lo escribió y lo publicó el 6 de abril de 2018 abro comillas el tono utilizado por Enrique Peña en su mensaje a Donald Trump es el que muchos exigían la abierta hostilidad del jefe de la Casa Blanca hacia su vecino del sur tiene a los mexicanos agraviados enojados hartos de las amenazas y las faltas de respeto del megalómano y supremacista presidente de Estados Unidos el jefe del ejecutivo por fin alzó la voz al improvisado presidente gringo descrito alguna vez por su ex colaborador estrella Steve Bannon como un simio grande y afectuoso Peña le dijo que si sus recientes declaraciones sobre nuestro país derivan de una frustración por asuntos de política interna de sus leyes o de su congreso se dirija a ellos y no a los mexicanos un ya basta que acompañó con una frase de John F. Kennedy que suponemos ilustra la postura que asume México en las negociaciones sobre el tratado libre de comercio no tenemos miedo a negociar pero nunca negociaremos con miedo el mandatario estaba obligado a hablar para la tribuna después de la andanada de tweets y declaraciones de Trump contra nuestro país en lo que va de la semana pero hay que subrayar que eso es retórica pura jarabe de pico para ponerlo en términos coloquiales así lo puntualizó Francisco Garcias en el Excélsior vaya entonces que el horno no está para bollos y donde quiera podría saltarnos la liebre mucho cuidado entonces con el chismerío distractor del estallido social que pudiera darse muy pronto es urgente es urgente ubicar a don Salvador Ángel Mendoza en que su reino no es de este mundo y que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios él es un obispo no Ministerio Público ni Policía Federal o agente de la DEA entrometerse en los pactos de disimulo entre autoridades y grupos de narcos puede ser perjudicial para su salud yo agradezco que compartan el comentario con sus contactos en las redes pero pues si les da miedo ya lo saben o lo digan